Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento Tengo algo que decirte, que tú debes saber Es cierto que te amaba, no me arrepiento Pero el amor se escapa, y ya no ha de volver No quiero que te afanes, pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que en verdad, ya lo he pensado Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte, tu triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido Si no puedo tenerme, que entonces pues adiós No podemos fingir cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes, pensando que tal vez Yo implore que te quieres a mi lado Guardemos el recuerdo de la primera vez Del amor que ambos hemos dado Para decir adiós, vida mía Cuando el amor al fin se ha ido Para decir adiós, solo tienes que decirlo Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecido Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, vida mía Y que estaré pues siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Feliz Navidad 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 From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas At the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a tu felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a tu felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas At the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Esta ambición desmedida Por las mujeres, la pasta y los pocos Me está quitando la vida Poquito a poco, a poquito a poco Me pregunta la prensa Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar Pa' que me escuche tú a España Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate? Sin que me haya siquiera querido Lo hice por ti Lo hice por ti Y yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Pa' que me quiera Lo hice por ti Y yo lo hice por ti Pa' que me quiera Yo lo hice por ti Ya he nacido, bobo, pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio Es un veneno cruel y violento Que estáis alimentando ¿Qué va a hacer que me mate? Mientras todos seguís ahí mirando Lo hice por ti Lo hice por ti Y yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Aún recuerdo al chaval hambriento Que no invitaba a irse al baile Aunque es cuando era inocente Antes, pero antes yo no era nadie Y ahora todo el día metido en farra Escapando pa'lante Intentando olvidarte Toreando recuerdos que arden Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate? Sin que me haya siquiera querido Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate? Sin que me haya siquiera querido Lo hice por ti Lo hice por ti Y yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Lo hice por ti Y yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Ven siéntate a mi lado Hablemos, hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba No me arrepiento Pero el amor, no me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no ha de volver No quiero que te afanes Pensando que tal vez Tú logres que me quede A tu lado Prefiero no mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte Tu triste decisión Y aunque el corazón Lo tengo herido Si no puedo tenerte Que entonces pues adiós No podremos fingir Cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes Pensando que tal vez Yo implore que te quieres A mi lado Guardemos el recuerdo De la primera vez Del amor que ambos Hemos dado Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Cuando el amor al fin Se ha ido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós Solo tienes que decirlo Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Para decir adiós Para decir adiós Para decir adiós Solo tengo que decir adiós Solo tengo que decirlo Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti a tu vida Para decir adiós, solo tengo que decirlo Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, rospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad, feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Con un mero año y felicidad Esta ambición desmedida Por las mujeres, la pasta y los pocos Me está quitando la vida Poquito a poco, a poquito a poco Me pregunta la prensa Poquito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar Pa' que me escuche toda España Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate Sin que me haya siquiera querido? Lo hice por ti Lo hice por ti ¿Cómo no? Y yo lo hice por ti ¿Qué es por ti, mami? Yo lo hice por ti Vamos, vamos Lo hice por ti Pa' que me mire Y yo lo hice por ti Pa' que me quieras Yo lo hice por ti Ya he nacido, boda mía Pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar Y salir en la tele y la radio Es un veneno cruel y violento Que estáis alimentando ¿Qué va a hacer que me mate ¿Qué va a hacer que me mate? Mientras todo seguís ahí mirando Lo hice por ti ¿Cómo no? Lo hice por ti Yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Y yo lo hice por ti Me van a matar por eso Yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Yo me maté Yo me maté Aún recuerdo al chaval hambriento Que no invitaba a irse al baile Antes cuando era inocente Antes, pero antes yo no era nadie Y ahora todo el día metido en farra Escapando pa'lante Intentando olvidarte Toreando recuerdos que arden Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido Que va a hacer que me mate Sin que me haya siquiera querido Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido Que va a hacer que me mate Sin que me haya siquiera querido Lo hice por ti Eso Lo hice por ti Y yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Lo hice por ti Y yo lo hice por ti Yo lo hice por ti